Breves del espectáculo, Christian Nodal y Belinda muestran un gran amor a estos peques y ellos así reaccionan. Hola, les comento que la pareja del momento, Belinda y Christian Nodal, no dejan de profesar su amor a los cuatro vientos, incluso se sabe que en el 2022 llegarán al altar. Pero mientras esto ocurre, los artistas decidieron llevarles un poco de felicidad a los peques de bajos recursos del estado de California, Estados Unidos. Los cantantes mostraron una vez más su lado sensible y caritativo, Belinda junto con su novio, Christian Nodal, acudieron como santa con varios niños. Los enamorados decidieron llevar a cabo un noble gesto en medio de las fechas que se viven en la que muchos peques esperarían un regalo de Navidad. La celebridad de redes sociales y particularmente de Instagram, donde hasta hoy Belinda ya suma 14.4 millones de suscriptores, ha dado muestras en diversas ocasiones del noble corazón que la caracteriza, lo que quedó plasmado en un reciente video desde su cuenta de Instagram. La cantante compartió imágenes de la actividad con los pequeños que se mostraron muy contentos por los regalos. Por esto soy feliz, estoy muy contenta de haber compartido este momento y darles un poquito de amor y felicidad, escribió la intérprete de Ángel. En las imágenes del clip, Belinda aparece frente a una mesa llena de juguetes, invitando a los chiquitos a tomar juguetes del lugar, y se intuye la felicidad de los pequeños al llevarse su tan ansiado regalo de Navidad. Los babies muy alegres le dieron abrazos a Belinda y partieron con sus juguetes, además la princesa del pop latino se dejaba tomarse fotos con ellos. Christian Nodal también formó parte de este proyecto y aunque no se vio en el video que compartió Belinda, pero en otras publicaciones podemos observar al cantante abrazando a unos de los babies mientras que Belinda muy contenta le muestra un regalo. Este gesto enaltece a la pareja que ha querido colaborar con los que menos tienen, comenzando por los peques. Los belly fans no tardaron en reaccionar a la noble labor que los comprometidos decidieron llevar a cabo, y entre varios comentarios y un sinnúmero de likes, los cantantes recibieron un gran amor de vuelta de parte de sus admiradores, por lo que escribieron, mis respetos y admiración para ese par, saludos, qué hermoso gesto, Dios los bendiga, todo lo que se recibe con bendición sirve para bendecir a los demás. Gracias por tu apoyo, qué orgullo ser tu fan, tienes el corazón más bonito, ser un excelente ser humano con un gran corazón. Mi belly, qué corazón tan bonito, tienes un corazón enorme, Dios les multiplique todo lo que den, son los más lindos, gracias por hacer tan felices a esos peques y ser un gran ejemplo para todos los que tenemos la oportunidad de hacer estos actos tan bonitos. Te mereces todo lo bueno del universo, se lee en los comentarios. Y bien, ¿tú qué opinas del gran amor que Belinda y Nodal tienen con los peques? Escribe tu respuesta en los comentarios, y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.